Buenas, ¿cómo están? Acá estoy enfrente del arasá rojo o guayaba fresa. El arasá rojo o guayaba fresa, de nombre científico Sirium cattlerianum, variedad sabin, es un frutal nativo increíble. Su sabor recuerda una mezcla entre guayaba y frutilla o fresa. En la época de floración es muy lindo pasar al lado del arasá rojo o guayaba fresa, ya que tiene unas flores perfumadas que no solo me atraen a mí, sino que los polinizadores también. Además de sus deliciosos frutos y sus flores perfumadas, este arbolito frutal nativo también tiene su parte medicinal, que es lo que voy a hablar ahora a continuación. Su fruto es muy beneficioso para personas que sufren diabetes, pues ayuda a la regulación de azúcar en sangre. Por su contenido en potasio, es diurética, lo que unido a su alto contenido en fibra, la hará excelente en dietas de pérdida de peso. Es muy recomendable su consumo en caso de tener estreñimiento, ya que sus fibras mejoran el tránsito. Por otro lado, las sustancias emulcentes que contienen las fibras harán que se reduzca la inflamación a nivel intestinal. Previene problemas del corazón y mantiene los niveles de colesterol en sangre. Tiene vitamina A en grandes cantidades, lo que la hace muy buena para la salud visual. Tiene gran cantidad de vitamina C, alrededor de 5 veces más que una naranja u otros cítricos, por lo que es ideal para la prevención de gripes, resfriados y para mejorar la absorción de hierro en casos de anemia. La presencia de las vitaminas del complejo B, como B3 y B6, hace esta fruta muy beneficiosa para la salud cerebral. Su contenido en cobre es esencial para el buen funcionamiento de la glándula tiroides. Bueno, esas fueron algunas de las propiedades medicinales del arasar rojo o guayaba fresa, de nombre científico Cium cattelianum variazabin. Seguramente tendrá otras propiedades que se van a ir descubriendo a medida que estos frutales nativos se vayan difundiendo. Se irán estudiando y así será beneficioso para todos. Más allá de sus propiedades medicinales que hoy les quería comentar, el fruto es un manjar, que cuando uno lo da a probar la gente se vuelve loca. Le encanta. Y se hacen diferentes preparados con este fruto, ya sea con jaleas, mermeladas, dulces, jugos, helados. Yo les voy a dejar al finalizar el video, el momento que pruebe la fruta, para más o menos describir el sabor a la gente que no la conoce. Y el helado, que es una maravilla, el helado de esta fruta nativa. Una locura. Así que les voy a dejar esos dos links, así los chusmean. Bueno, espero que les haya gustado. Mi nombre es Pablo Barbadillo. Me encuentro en las redes sociales, Facebook, Youtube y en Instagram. Gracias a todos por el apoyo, siempre. Gracias totales. Chau chau.